¿Te consideras de las pioneras del género o dónde tú misma te ubicas dentro de lo que hiciste mientras estabas caliente en la música? Ok, yo soy de la generación de Joel y Randy, Arcángel, Yadiel, esa es mi generación, exactamente, porque ya viví en más atrás, Tego también, yo soy de esa generación, ¿verdad? Sí, es la época cuando el mismo Arca comienza a piratear el mismo la música, ese grupo empieza a vivir de los shows, y entonces la música se convierte, ahí fue que las disqueras realmente empezaron a joderse, por llamarlo de una manera fina, joderse de verdad, y empezaron a tambalearse, y entonces hasta que poco a poco llegó la era digital, hasta que pues pudieron entonces buscar la manera de cómo monetizar digitalmente. Muchos se mantuvieron, otros se cayeron.